Siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión, mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos en calor de aquellos días Observo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se espumó Tal vez llegó el hastido y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció y solo queda de tu hombro Se desapareció y solo queda de tu hombro Que lo que queda de este amor es compras Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino, cada cual con su destino Que lo que queda de este amor es compras Siento de los vidrios, siento de la pasión Ahora yo solo veo sin risas de este amor Es todo lo que queda de este amor Es compras No digo con dolor, no digo con asombro Es compras Es compras Así como llegó nuestro amor desapareció Es compras Y el que llegó el hastido y todo, todo lo acabó Es compras No digo con sol Eso es compras O ese склад No digo con ol Azerbaijan Es compras ¡Suscríbete y activa la palanca! ¡Suscríbete y activa las外onas! ¡Suscríbete y activa la p seconds! Y aquí hay un��안 Nos visitamos Yäre un��안 Y букв balances Y conformahah En el momento Obrayar CC por Antarctica Films Argentina